experto tributario a quien damos la más cordial de las bienvenidas de este día lunes 19 de febrero del año 2024. Economista, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenos días, bienvenido a Diálogo de I-99. Hola, mi querido Daniel, muy buen día, excelente semana para ustedes y a través de I-99 para todos los hermanos de Guayaquil. Soy una precisión, no soy economista, yo soy abogado tributarista. Perdón, abogado, valga la precisión, está muy bien, ya que hay que tratarlo más bonito porque es abogado, haz cuidado. Él dice cosas serias, ya cuando uno habla como abogado entonces uno se pone así como que tranquilidad. Permítame, Napoleón, voy a dar paso a mi compañera Luisa Delgadillo, que va a comenzar la entrevista. Gracias, Daniel. Qué gusto saludarlo, Napoleón, buenos días. Yo quiero comenzar mi entrevista preguntándole cuánto cree usted, o es lo que se estima, se va a recaudar por parte del Estado ecuatoriano con el 1% del impuesto al valor agregado IVA, que finalmente fue lo aprobado por la Asamblea Nacional ante la propuesta económica urgente presentada por el Ejecutivo. Luisa, muy buen día a usted también y saludos, un fuerte abrazo a la distancia. A ver, sí, lo que quedó aprobado y lo que va a regir desde el 1 de abril es que sube, el 1 de abril subirá un punto al IVA. ¿Cuánto va a producir el IVA? 453 millones de dólares por año, eso es lo que produce un punto del IVA. Neto, ¿no? Produce un poco más, pero de eso hay que entregarse un poco al 21% a los gas municipales, a las devoluciones del IVA de varios segmentos, etcétera. Por lo tanto, a la caja le queda 450 millones de dólares. Ahora, en lo concerniente a los impuestos que deberán pagar la banca, el impuesto por salida de divisas y de las grandes empresas privadas, ¿de cuánto estaríamos hablando y hasta qué punto esos tributos van a permitir cubrir el déficit de la caja fiscal? Sí, y solo para terminar el IVA, Luisa, pero amanece el 13, pero el presidente, porque recuerde que está la ley, puede subirlo inmediatamente al 14 o al 15. De acuerdo a su discrecionalidad, previo a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, quedó delegada la facultad determinadora de la cuantía de tributo al presidente. Es peligrosísimo esto, porque pensemos lo que pueden pensar los futuros presidentes. Una ley no para este gobierno. No, ese es el error que hacemos en el Ecuador. Pensamos a este corto plazo. Si supongamos que el presidente no va a subir al 14 y mañana viene un nuevo presidente, dice no, lo bajo al 13 y el subsiguiente lo vuelve a subir al 15 y lo bajo. Y entonces, lo único que le hacemos es un daño a los actores económicos y a los ciudadanos. Y dos, hay otro conjunto de paquetes que todavía son más poderosos, mi querida Luisa, que no eran parte de la iniciativa presidencial. Es una cosa de riple en el Ecuador, ¿no? Porque, Luisa, si es que este fin de semana hablábamos con algunos abogados de América Latina y me decían, una cosa que nos extraña de Ecuador, normalmente los parlamentos de todo el mundo les cercenan, le cortan, le coartan las iniciativas tributarias de los presidentes que son a veces desmedidas generalmente. Y los parlamentos, que Luisa, por cierto, son los representantes del pueblo, van cortando las iniciativas del presidente, no tanto. O sea, un poco es la cara fiscal, no le apruebo tanto. En el Ecuador, y eso es lo que nos critica, nos ve como raros a América Latina, dice, solo en tu país el presidente manda un impuesto y la asamblea le devuelve aprobado cuatro. Y ahí sí contestó su pregunta, es verdad. A partir del 1 de abril sube, y más fuerte el ISD, sube 1.50. Recuerda, usted dice que está hoy día en el 3.50 y sube a partir de abril el 5%, por lo tanto afectando a todos los bienes importados. Recuerda usted que el Ecuador importa 22 mil millones de dólares en bienes importados. Dos, el tema del impuesto a los bancos y cooperativas, porque aquí muchos están diciendo, sí, es que los bancos son los millonarios. Ya nos sentaremos a discutir ese tema, pero también les afecta a las cooperativas, y a todas las cooperativas, incluidas las que ganaron un dólar de utilidad en este año, todas van a ser afectadas, y tres, también van a ser afectadas todas las compañías, vale decirlo, que son calificadas como medianas y grandes. ¿Cuáles son estas? Las que venden más de un millón de dólares. Ellas también van a pagar un 3.25% sobre sus utilidades. ¿Cuánto va a representar eso? ¿Cuánto va a representar permanentemente esto? 270 millones, que es el ISD, permanentemente, porque el ISD se queda al 5%. ¿Y cuánto ocasionalmente para este 2024? Cerca de 800 millones de dólares, compuestos así, 425 millones de dólares de los bancos y 380, 375 millones de las compañías. Pero recuerde que los bancos solo es este año, 2024. Las compañías son 24 y 25, y el ISD sigue permanente. ¿Con eso alcanzará para cubrir el déficit fiscal? Todo depende, mi querida Luisa, si es que el presidente, para las primeras semanas de abril, como bien usted lo decía, con un informe favorito del Ministerio de Finanzas, decide incrementar el IVA al 15%. Me parece que ya no hay espacio, porque mire usted, un producto importado, hoy día, ¿cuánto cuesta un producto de 100? 100 más 3.50 de IVA, 103.50. Ahora lo vean así. A partir del abril será 105, porque habrá subido el ISD a 5%, más IVA del 13 sobre los 105. Por lo tanto, creo que ahí sí ya va a haber un efecto inflacionario en el importado, sobre todo algo fuerte. Si es que el presidente decide subir el 15%, creo que va a ser muchísimo más inaceptable, imposible de ser digerido por los ciudadanos y por la economía, y por lo tanto, creo que no va a haber espacio para que el presidente pueda hacer estos incrementos. Entonces, ¿va a ser lo suficiente? Definitivamente no, eso les digo a los amigos que nos escuchan. Veremos que para el próximo año, en 2025 me refiero, volveremos a hablar de un ajuste fiscal, que son los grandes temas, ¿no? El Ecuador deja de lado el subsidio, deja de lado el recorte del gasto corriente, deja de lado la ineficiencia de empresas públicas como Petroecuador y el IES. Bueno, deja de lado muchos temas que, Luisa, son sustanciales. Déjenme comentar algo. Conversando con abogados argentinos me decían que no creían en mi ley y que no creen en mi ley, pero que le rescatan este tema de ajustar este gasto exagerado, populista y banal que tenía esa economía, y que comienzan a ver unos resultados interesantes de la caja fiscal solo haciendo un ahorro por ejercicio responsable del mandato presidencial. Me parece que en el Ecuador no solo se trata de pedir a los ciudadanos mayor aporte, mayor colaboración, mayor entrega, sino también ahora sí le corresponde al Ejecutivo, y al Ejecutivo a lo nacional, y a los municipios y consejos profesionales a lo nacional, comenzar a recortar el gasto ineficiente y definitivamente combatir completamente lo que es actos de corrupción y dispendio de fondos públicos. Muchas gracias de mi parte. Continúa con la entrevista mi compañero Daniel Solórzano. Gracias. Gracias. Abogado, ¿cómo ve usted la reacción del sector empresarial a esta serie de tributos que están imponiéndole? Mire, Daniel, esto es claro y los ciudadanos deben comprender. Si sube el ISD, finalmente, ¿quién va a terminar pagando a los ciudadanos? Porque esto se va a indexar al precio. Sube el IVA, si usted, amigo que me está escuchando, hoy día compraba algo en 10 más 12% de IVA, es decir, 11.20, si mañana sube el 13, va a pagar 11.30, y sube el 15, va a pagar 11.50 a usted, querido amigo que me escuche. Los impuestos de la banca, mi querido Daniel, ya somos grandecitos y sabemos que aquí no hay cucos. ¿Qué van a hacer los bancos y las cooperativas, insisto, Daniel? Las cooperativas manejan el 35% de la liquidez del país, 36 realmente, ¿no? 36% de la liquidez nacional. Muchas no pueden soportar ni la carga del impuesto a la renta. Peor, estos otros impuestos. ¿Qué van a hacer, mi querido Daniel? A trasladar en el costo de servicios financieros a sus clientes. O subir un poquito la tasa activa, la que nos cobran, medio punto. O la que nos pagan, bajarla a medio punto. Pero no nos engañemos nuevamente. Los ajustes a las empresas finalmente se traducen en el precio a los consumidores. Y el tema del impuesto a las compañías es lo mismo. Las compañías, hay muchas, muchas, mi querido Daniel, que no han podido salir de establecerse después de la pandemia. Después de la pandemia han venido crisis económicas, políticas. Aquí en Ecuador de violencia. Y tenemos sectores de la economía absolutamente deprimidos, entre otros. El del turismo, el del transporte, el de servicios logísticos. Bueno, algunos que realmente están complicados y que no tienen espacio para absorber este impuesto. ¿Qué van a hacer? A trasladar al ciudadano. La mala noticia, mis queridos amigos que nos escuchan, es que finalmente, como siempre, somos los 17.8 millones de cuadraderos los que vamos a terminar pagando la factura del incremento de los impuestos. Pero, sin duda, nosotros, el ciudadano a pie es el que asume todo el costo. Pero ya se puede ver en estos dos primeros meses, tanto enero, bueno, febrero está corriendo todavía. ¿Cuál ha sido el nivel de ingreso del SRI? Sí, claro, Daniel. Sí, claro, Daniel. Ya tenemos cifras cerradas completamente de enero. Y les doy una mala noticia. El año anterior, durante todo el año, tuvimos 3.5% menos de recaudación tributaria. Me refiero al año 2023. ¿Qué pasó en enero de 2024? Sigue la tendencia para la baja. Y en enero de 2024 tenemos 1.47 menos de recaudación tributaria. Y, Daniel, lo que preocupa, y esto es buenísimo. Eso no es evasión. Es simplemente que no hay consumo. Exactamente. No es, Daniel, no es que se ha implementado la evasión, etcétera. La evasión, los mismos ratios que teníamos antes los seguimos teniendo ahora. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Vemos clarísimamente cómo hay algunos impuestos que comienzan a deteriorarse. Por ejemplo, el IVA en operaciones internas. El IVA que graba la compra, la venta, el arrendamiento, la permuta, los servicios profesionales. Todo lo que está día a día en la economía, claramente esa es una curva descendente y que muestra que la economía se está enfriando cada vez y más peligrosamente se está enfriando. Lo que preveemos es que, o lo que no quisiéramos prever es que por los ajustes tributarios, porque significa finalmente que el Estado quita recursos de los ciudadanos, se los lleva al gobierno central, esto no sea más peligroso y no se enfríe aún más la economía, porque efectivamente enero arrancó el Ecuador y arrancó bastante mal en la situación fiscal. Y ahí no se entiende muy bien una cosa, Daniel, porque muchos políticos o sectores políticos dicen no más impuestos. Pero insisto, el presidente no va a pedir un impuesto, un incremento, el IVA. Y la asamblea le dio el IVA, le dio el ISD, le dio impuestos a los bancos y cooperativas, le dio impuestos a los bancos. Le dio un plus petición, más de lo que pidió el presidente, que insisto, esto no suele pasar. En el Ecuador, lo ilógico, lo absurdo, comienza a ser la regla general y eso es muy peligroso, literalmente. Bueno, a ver, me está diciendo que ya en enero hay una recaudación menor que la que hubo en el año 2023. Es decir, que no hay un buen síntoma para la economía ecuatoriana en este año, al menos en este primer trimestre. Definitivamente, y nosotros el año anterior, desde abril, mayo, comenzamos a ver que la reducción se caía. Siempre le alertábamos al gobierno, nosotros decíamos, cuidado, la reducción se está cayendo, viene muy mala. Tenemos que, una reforma tributaria que refresque estos temas, no se reactiva la economía. Y encontraba al ex ministro de Finanzas que decía que va a cerrar con mayor recaudación, etcétera. Bueno, las cifras lo desdicen al anterior ministro de Finanzas, tenemos menor recaudación, tenemos menores regalías petroleras, menores ingresos por todo lado. Y comenzó el 2024 con ese mismo andar. Hay sectores, Daniel, hay sectores que son muy complicados. Entre esos, por ejemplo, el inmobiliario comienza a preocupar sobremanera. Antes eran el 11% del PIB, hoy nos llegan al 6%. Y si usted ve Quito, por ejemplo, o por mi ciudad, usted va a encontrar que hay cientos, por no decir miles, de locales, comerciales, departamentos, bodegas, etcétera, nuevos, que tienen un letrerito que dice se arrienda. Y ya ese letrerito comienza a hacerse viejito porque no hay actividad económica que busque ese arrendamiento peligroso. Y esto, Daniel, solo para dar un buen enfoque, porque, y ante el peligro, ¿qué hacemos? Ante el peligro, siempre como país debemos invitar a la inversión extranjera. Aquí no nos sirve de nada que algunos quiteños vayan a Guayaquil a hacer negocios y algunos guayaquilenos vengan a Quito y algunos mexicanos vengan a Loja y algunos lojanos vengan. Somos nosotros lo mismo, la misma plata, solo dándose la vuelta, cambiando de manos entre ecuatorianos. Para que salga el país adelante necesitamos atraer capitales del exterior, que vengan colombianos, uruguayos, europeos, americanos, con capitales fresco, más capital, nuevo capital, y genera empresa, empleo y riqueza. Y esto es un tema que, como principio, debemos los ecuatorianos ponernos de acuerdo. ¿Queremos atraer capitales? Si es que la respuesta es sí. Entonces, entémonos seriamente a hacer reformas legales, reformas alcohí, reformas tributarias. Bueno, este es un tema que me queda, Daniel, de trabajar viéndole al país como un barco en desarrollo. A ver, lo tengo clarísimo, abogado. Bueno, también tengo claro que el presidente goza de una estabilidad y una confianza del pueblo ecuatoriano, que la medida decretada en contra de los grupos delictivos le suman apoyo, pero también tengo claro que, si bien es cierto, ha mejorado el tema de la lucha contra la inseguridad, contra la violencia, no se ha erradicado por completo. Lo que tengo claro es que no despertamos económicamente hablando. Es decir, que en el área, en el aspecto económico, todavía hay una materia pendiente para el presidente de la República. Y eso hará que, en su momento, todo ese ciudadano que tiene un voto de confianza por el tema de la seguridad, de pronto diga, bueno, pero no ha mejorado mi situación económica. ¿Qué va a depender, o mejor dicho, hasta qué fecha, sin que usted sea un pitonizo, pero conoce la realidad del país? ¿Hasta qué fecha se le da un cheque en blanco, ya en materia económica, al presidente Daniel Novoa? Daniel, le pongo un ejemplo para contestar su pregunta. El año anterior, cuando bajaba el señor Lazo, el ISD, desde el 2022 realmente, muchas voces, me incluyo, le decía, presidente, no baje el ISD. La economía ya absorbió el ISD en el 5%. No vamos a ganar nada como país bajándolo. Es más, vamos a perder recaudación. Bueno, al final lo que hemos visto es que no se ganó nada y se perdió la recaudación. Tanto, Daniel, que el año 2023, el año de peor significación en monto de inversión extranjera. No vamos a llegar a los 520 millones, la más paupérrima inversión extranjera. Y sin embargo, ¿qué le dice el ISD bajo el 3.5? Resumen, no es que por hacer una medida ya los capitales vienen, ya las capitales y la economía se pone bien. No. Sí, lo que nos falta en el país es ser responsables. Nos falta responsablemente hacer una reforma a la justicia. Todos los ecuatorianos sabemos que nuestra justicia está corrompida. Y en una gran parte, otra temerosa, y una pequeña parte que saca la cabeza. Nos falta hacer una reforma a la función ejecutiva. Aquí todos nos quejamos de la arbitrariedad del funcionario público. Hoy día para hacer el trámite no le piden exitos, mañana le piden la cédula, la matrícula del carro y cualquier arbitrariedad. Y esto denota a la inversión nacional, peor a la inversión del extranjero. Y tercero, nuestro parlamento tiene que mostrar este trazado de armar políticas públicas. Mire usted, la última reforma del COIP sonó y quedó un sabor en los ecuatorianos y obviamente en los inversionistas del exterior, que se trata de hacer cosas, vamos a ponerlo entre comillas, zapadas legislativas para tratar de ayudar a alguien. Eso desnota. Tenemos que pensar que no se puede vender al Ecuador al mundo. Este es el gran problema del Ecuador. El Ecuador no es un producto vendible al mundo para tener capitales. Por lo tanto, yo comparto con usted, presidente Novoa parece que tiene bastante rating de aceptación. Pero si no hay una estructura, mi querido Daniel, cuando no hay cambios estructurales realmente que hacen que los cimientos sean sólidos, esas popularidades se van rápidamente al piso. Yo esperaría el primer ajuste inflacional que va a haber en el mes de abril para ver si es que el gobierno finalmente puede escabullirse y hacer esto, traer capitales a la crónica. ¿Ya visora una inflación usted? Definitivamente. Es que mire, la Asamblea les metió el tema del ISD. El ISD es 1.5 y luego iba sobre ISD. Entonces el efecto va a ser 2.50, casi 3%. No mucho, no mucho de inflación, pero va a haber algún efecto de inflación. Este es el tema. Trabajar, pensar, planificar, idear, hacer leyes políticas, públicas para sacar a un país adelante. Esa es una tarea pendiente en el Ecuador, mi querido Daniel. Abogado, permíteme, Luis Agadillo tiene otra inquietud. Gracias, Daniel. Sí, dos muy puntuales, estimado Napoleón. Usted citaba un hecho que es cierto y que nos preocupa a todos, la necesidad de ir hacia una reactivación de los sectores productivos y también la importancia de que se pueda combatir el desempleo. El día viernes, el presidente de la República y su equipo de gobierno presentaron el plan de desarrollo del nuevo Ecuador. Ha dicho que más de 1.600 millones de dólares se van a inyectar directo a la vena para reactivar la economía en temas de energía y otros que son estratégicos para poder reactivar la economía del país. ¿Es esta la salida y la solución y aquello que usted señala falta para poder terminar de hacer que el Ecuador despegue económicamente hablando y con ello permitir que todos los ecuatorianos tengamos dinero en el bolsillo y podamos atender nuestras necesidades al menos más urgentes? Luisa, yo comparto su visión. ¿Necesitamos que el sector público, el Estado, intervenga activamente en gastos de capital? Seguro que sí. Ningún país en el mundo puede hacer cosas o salir adelante si es que cerramos esa palabra. Pero que sea un gasto de capital útil, eficiente, concreto. Si es que el Estado va a incurrir en recursos para hacer hospitales, bienvenido, haga hospitales. Porque eso no quiere hacer el sector privado. Y si lo hace, es muy costoso, es inaccesible a todos los ecuatorianos, pero hágalo. Pero si quiere hacer carreteras, no. Ya está visto. Esto es mano privada. Delegue a los privados. Apóyese, apórtese de los privados. Entonces, sí, con la inversión pública. Pero la inversión pública orientada a las actividades del Estado. Salud, educación. Miren, 99 mil jóvenes se quedaron. Soy profesor universitario. 99 mil jóvenes sin un pupitre universitario. Es terrible. Y eso no lo va a hacer la empresa privada. Bueno, ahí necesitamos capitales públicos. Pero por el otro lado, Luisa, necesitamos traer capitales. Ahí hay dos factores. La última reforma tributaria ya habló de las zonas francas. Entonces, espero, aspiro y deseo que los empresarios del Ecuador ya comiencen a armar zonas francas. Ya comiencen a meter industrias. Ya comiencen a aportar al país. Y a traer capitales del exterior. Y dos aliasas públicos privadas. Otra herramienta que en el Ecuador todavía es paupérrima, pequeña, mínima, me queda Luis. La del estribo. ¿Cuándo cree usted que será el mejor momento para que el Ecuador pueda sentarse con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales? Nosotros tenemos este año que satisfacer servicios de deuda por 2.400 millones de dólares. Los primeros pagos comienzan a hacerse desde el mes de mayo y el fuerte es el mes de junio. Yo creo que, como en todo, todo acreedor, habrá que girar esos cheques, cumplir nuestras deudas y entonces sentarnos a renegociar un nuevo paquete. Una cosa que los ecuatorianos tienen que declarar. Cuando los gobiernos nos dicen, ya tengo plata porque me endeudé. Entendamos una cosa, queridos ecuatorianos. Es que no, por eso ya el país está bien. Esto es deuda. Y como toda deuda hay que pagarla a futuro y pagarla con interés. ¿Por qué le digo esto, Luisa? Porque la reforma de la deuda extrema que hizo, o la negociación que hizo el presidente Moreno y la reforma del finlamiento que se hizo en lazo, claro, aliviaron esos años el pago de deuda. Pero eso se comienza a ver lo fuerte, lo duro desde este año 2024. Y nuevamente los ecuatorianos veremos cómo esa soga aprieta y aprieta duro y fuerte. Por lo tanto, si el endeudamiento responsable, ese endeudamiento que nos hace capaces de pagar a ese futuro, que tenemos fuentes de repago y que sobre todo, cuando venga un dólar lo utilicemos eficientemente sin que se vaya al 50, 60, 70% en actos de corrupción. De ahí estas virtudes que el país todavía no tiene. Gracias de nuestra parte, estimado Napoleón. Gracias, Luisa. Muy buen día y fin de semana para todos. Muchas gracias. Ha sido el abogado Napoleón Santamaría, con quien hemos conversado sobre el aspecto...